No cabe mayor alegría al ver que hoy este servicio es una realidad, después de llevar años solicitándolo. Los vecinos de las urbanizaciones costeras de Mijas se mostraban contentos de por fin poder coger el autobús que les lleve al Centro de Salud de la Cala, al Polideportivo u otros puntos de Mijas. No estamos en fecha pero ha tocado la lotería. Se lo tenemos que agradecer al alcalde y la concejala, sin duda. Nosotros como asociación hemos participado muy activamente, nos hemos recorrido la zona con nuestro coche, con la concejala, hemos estudiado la distancia mínima y máxima de parada, nos hemos parado, le hemos pasado un plano, GPS y todo. Esto siempre es bueno, siempre es bueno para la comunicación de todas estas urbanizaciones, que no tengamos que depender tanto de la carretera, de estar sobre todo las personas mayores, que son las que yo creo que le van a dar también muchísimo uso a esto. También para los comerciantes y empresarios de la zona, esta nueva línea de bus aseguran supone un revulsivo económico. Todo lo que sea facilitar el acceso al público a la cala, por supuesto, es una buena iniciativa y la acogemos con mucha alegría. El precio del billete es de un euro y medio y sale más económico con la tarjeta del consorcio. Me han dicho que se va a poder usar las tarjetas de transporte y para que la clientela sepa que no tiene coste ninguno, solamente un depósito de un euro con ochenta y se recarga a partir de cinco euros todo el dinero que quieran. Y ahora mismo están regalando un pequeño libro que viene con todos los pasos de Semana Santa. Otra de las ventajas de este autobús es que se encuentra adaptado para personas con movilidad reducida.